Y continúan las acciones por parte del Ministerio de Salud para ver de qué manera logramos contener el tema del dengue que de verdad se ha incrementado de forma considerable. 63.780 casas, que son un montón, ya fueron fumigadas durante la lucha contra el dengue, sobre todo en zonas específicas del Cantón Central de San José y también en Alajuela. Y esta fumigación finalizó el pasado 14 de marzo. Gracias a esta estrategia aseguran que se logró disminuir el número de casos en el país pasando de los 913 en una primera semana epidemiológica a 244. Se le recuerda a la población eliminar criaderos, limpiar canoas, poner llantas en desuso, bajo techo, llevarlas a los respectivos sitios de acopio. Esta lucha es entre todos, nada hacemos fumigando si por otro lado nosotros como población no estamos colaborando. Gracias. 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 Gracias.